Cuando veo a mi chinita subiendo las escalinatas Cuando veo a mi chinita subiendo las escalinatas La emoción en mí se abraza que hasta la piel se me eriza La emoción en mí se abraza que hasta la piel se me eriza Oye chinita, vive como tú ninguna Eres cual preciosa bruma, eres tú la más bonita Linda chinita, así no está en Maracaibo Una gaitica te traigo como obsequio, virgencita Oye chinita, vive como tú ninguna Eres cual preciosa bruma, eres tú la más bonita Linda chinita, así no está en Maracaibo Una gaitica te traigo como obsequio, virgencita Chinca yo te estoy cantando con el amor más ferviente Chinca yo te estoy cantando con el amor más ferviente Y así esté lejos y ausente, yo te vivo recordando Y así esté lejos y ausente, yo te vivo recordando Oye chinita, vive como tú ninguna Eres cual preciosa bruma, eres tú la más bonita Linda chinita, así no está en Maracaibo Una gaitica te traigo como obsequio, virgencita Quiero decirte en mi canto que no olvido tu hermosura Y que anheló con locura, volver a tu templo santo Y que anheló con locura, volver a tu templo santo Oye chinita, vive como tú ninguna Eres cual preciosa bruma, eres tú la más bonita Linda chinita, así no está en Maracaibo Una gaitica te traigo como obsequio, virgencita Oye chinita, vive como tú ninguna Eres cual preciosa bruma, eres tú la más bonita Linda chinita, así no está en Maracaibo Una gaitica te traigo como obsequio, virgencita